. ¿Dónde estamos yo, Natán? Estamos en la plazuela de Belén Pucha, estamos interrumpiendo el paso Con gestión vehicular en la supercarretera Los furos de la plaza Oye, está re lleno Sí A mí me acuerdo haber estado mirando de ahí para abajo O sea, todo el primer piso, mira allá Donde hice plásticos y abarrotes Meche Todo el primer piso está bajo el agua ¿Ha estado más alto? Sí, estaba bajando, me parece ya Tres centímetros Un cheque terrible Bueno, normalmente acá se inunda, ¿no? Pero creo que esta vez es una exageración Dice, es los años y son Sí ¿Cómo? 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 Es tan bueno que en este año hemos tenido un crecimiento del agua Un próximo más de 81 centímetros Y mucha gente dice que tal vez el próximo año podríamos tener una sequía ¿Cómo se llaman estas plantillas? ¿La que siempre están flotando? ¿Cómo se ve? Lo llaman musguamas Debe ser local Es un nombre local Y este, lo que se ve, hay pescaditos, larvas, ¿qué son? Sí, son peces Son Esos que son pequeños De cunchies O Tunchies O